Subimos a las escaleras Y aquí iremos a este cuartito Y cogeremos esta Pokeball Que es un Sharta Perlas Así que salimos Y vamos a la planta de abajo Ahora iremos a este de aquí Y cogemos esta Guce Oval Y ahora este de aquí Que cogeremos también una cuerda huida Y este de aquí como habéis visto Tiene aquí un charco de agua Eso lo vamos a ver más adelante Pero es bastante importante Así que primero vamos a investigar el barco Completamente Vamos para arriba Nos metemos por esta caseta de aquí Y encontramos un Revivir Salimos por el otro lado Y cogemos esta puerta Y ahora vamos por arriba Y aquí está el ayudante Del Capitán Babor Pero antes cogeremos la llave del almacén Y hablamos ahora con el ayudante El investigador Que dice que el Capitán Babor La ha mandado ahí Para investigar ese barco Y encontrar el escáner Pero que todavía no lo encuentra Así que vamos a tener que ayudarle Así que tenemos que regresar A la habitación Que tenía el charco ese del agua Y ahí tendremos que hacer buceo Así que vamos allá Pero no sin antes ir al almacén Abrir la puerta Y ahí encontraremos una Pokeball Que es la MT Rayo Hielo Una MT muy muy poderosa Así que ya con ello Ahora sí Nos vamos a la segunda habitación De esta zona Hacemos Surf Y aquí hacemos buceo Vamos todo para la izquierda Y entramos por este hueco Todo roto Y ahora pues tenemos que salir del buceo Bien Pues por aquí Hay unas cosillas que hacer Según entramos en algunas habitaciones Sale como un destello Eso es que hay un objeto Por aquí por ejemplo Ha brillado este lado Y nos encontramos la llave De la primera habitación Así que cogemos esta piedra de agua Y vamos a la primera habitación Que es aquí Así que abrimos la puerta Con la llave Y veremos que también hay Dos brilli brillis Hay algunos que es Que no tienen ningún valor Así que no son nada Simplemente tenemos que encontrar La llave de la siguiente habitación En esta ocasión Hemos encontrado la cuarta ¿Vale? Así que vamos a la cuarta Que teóricamente Debería de ser esta Pero no Aquí en Pokémon Van al revés La cuarta Es esta de aquí ¿Vale? Así que abrimos la puerta Y ahí hay más destellos Aquí no hay nada En este de abajo Tampoco Es el de la papelera Así que vamos a la papelera Y cogemos la llave De la cabina Número 6 Así que vamos a esta Que es la 6 Abrimos Y vemos Que hay una Poké Ball Pero aquí no brilla nada Pero que está conectado La cabina 5 Y la 6 Así que vamos a ir Ahora a la 5 Ya que si entramos Por la número 5 Vemos todo Brilli brillis ¿Vale? Así que tenemos que encontrar Cuál es la llave Aquí Tuve un pequeño fallo Ya que pensé Que estaba grabando Justo Cuando No estaba grabando Y había cogido Ya la llave Pero bueno Os colocáis justo aquí Donde me he quedado ahí parada Le dais al botón Z O a la A Y ahí os sale La llave número 2 ¿Vale? Así que entramos ahora A la cabina número 2 Cogemos esto Y es el escáner Ya por fin tenemos el escáner Así que volveremos Otra vez Donde el profesor Bueno El investigador ¿No? El ayudante El capitán Vavor Vamos a decir Y vamos a llevarle El escáner Volvemos a hacer buceo Por aquí Vamos para arriba Salimos del cuarto Y ala Para arriba A por el ayudante Otra vez a recorrer Lo mismo Vamos para arriba Subiendo las escaleras Y aquí está El ayudante Así que le damos El escáner Y nos dice Que ya que hemos encontrado El escáner Pues que Le llevemos nosotros Al capitán Vavor El escáner Así que Eso es lo que tenemos que hacer Así que otra vez Para atrás Y salir del barco Para poder usar vuelo Así que Venga Todo el camino Otra vez para atrás La verdad La verdad Que este barco Tampoco tiene nada Importante Que hacer Y este ya se me ha puesto En medio A ver Que se quita de en medio Vale Ya está Salimos aquí Y ya podemos Volver a coger vuelo Y nos vamos A ciudad portual Ya que está ahí El capitán Vavor Vamos a dar allá Vamos para arriba Y nos metemos Otra vez En la esta De los ferries Y ahí está El capitán Vavor Hablamos con él Y le damos El escáner Y nos da Un diente marino O una escama marina Depende de lo que queramos Podemos elegir Uno u otro Así que aquí Os lo dejo A vuestra elección A ver Que es lo que queréis Escoger Y ya solo nos queda Una cosa por hacer En todo joven Y es derrotar A máximo Que está en la cascada Meteoro Así que para eso Vamos a usar vuelo Y nos vamos a ir A pueblo pardal Así que para allá vamos Y aquí nos iremos Para la izquierda Para ir a la cueva Básicamente A la cascada Meteoro Que está ahí Lo de los legendarios Ya sabéis como va En PokeMMO No están implementados Los legendarios Así que ni vamos a ir A por los Reigis Ni por Latias Ni Latios Ni nada Ya lo último Que hay que hacer En joven Aquí en PokeMMO Es ir a derrotar A máximo Así que vamos Por este caminito Que os estoy enseñando Por aquí Y esa cueva Que veis Es la cascada Meteoro Así que Adentramos Nos vamos Por el puente Y aquí Ahora tenemos Que ir con surf Así que Recordad Tenemos que llevar Un Pokémon Con surf Y cascada Que ahí me estoy liando Un poquito Para poder subir La cascada Pero bueno Ahora entramos En esta cueva Bajamos Las escaleras De aquí Vamos abajo Y subimos Estas de aquí Os aconsejo Siempre Usar repelentes Cogemos Cogemos la Pokeball Que es una MT Fisura Y seguimos Para el camino Y este trineo Tan chulo Anda que no han implementado Cosas en PokeMMO Desde que yo No juego en serio Debería de jugar Más en serio Bueno la cosa Es que aquí Está máximo Y nos reta Al combate De nuestra vida Que madre mía Los Pokémon Tan fuertes Que tienen Y es que Todos sus Pokémon Están entre Nivel 75 Y 78 Y tienen Un Skarmony Un Cradily Un Armando Un Cradle Un Agron Y un Metacross Es muy difícil Este combate Por lo tanto Ir con los Pokémon Bien entrenados Así que una vez derrotado Nos dará la buena Y ya está Tampoco es otra cosa Del otro mundo Así que ya Habiendo ganado A máximo Ya hemos terminado Con Joven Ya hemos terminado Por fin esta guía Que llevaba tantos años Sin terminarla Ya por fin Me puedo quedar a gusto Eso si Ahora pues para ir A la siguiente región Tenemos que salir De aquí Así que aquí en pantalla Os estoy dejando Como salir Que básicamente Es el mismo camino Que hemos cogido Para ir Así que no tiene Ninguna pérdida Y la verdad Que quiero ponerme Más en serio Con Poké MMO Así que dentro de poco Vais a ver La siguiente La siguiente guía Que ya me la estáis pidiendo Así que venga Para irnos A la otra región Nos tenemos que Coger vuelo A Ciudad Portual Ya que ya sabéis Ahí está el puerto Para coger el barco Y poder irnos A la siguiente región Que está justo Aquí arriba ¿Vale? Donde estábamos antes Vaya Y aquí Hablamos con este NPC ¿Vale? Y dice ¿A dónde quieres ir? Pues ahí Nos sale Las diferentes regiones A las que podemos ir Así que Si no Nos vemos Para la siguiente guía Espero que os haya gustado Completamente Toda esta guía Si es así Dejadme un buen like Suscribidnos Podéis agradecérmelo También En ese corazón Que tenéis ahí abajo Con un súper gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! Chau 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 Chau